Música Amanece intento imaginar algo que me ayude a vencer Derribar un muro y dar un paso sin caer Es el miedo el que me hace dudar lo que debo o no debo hacer Hoy prefiero despertar, sentir que sigo en pie Resolver los problemas y asomarme a tu pie Deshacer las cadenas que me atañen y no me dejan ver Soy la hoja en el viento donde quiera llevarme Soy el ave que vuela, que nunca quiere parcer Y un nómada que va de corazón en corazón Soy la hoja en el viento, voy flotando en el aire Soy el agua del río, que nunca quiere pararse Y un nómada que va de corazón en corazón Tú mi luz de inspiración Y una mezcla de canela y mar en el aire puedo sentir Y el sol dándome la cola brilla tras de mí Dejo conmigo ella en cada lugar donde voy a hablarán de mí Y un trocito de mi mundo guardo para ti Resolver los problemas y asomarme a tu pie Deshacer las cadenas que me atañen y no me dejan ver Soy la hoja en el viento donde quiera llevarme Soy el ave que vuela, que nunca quiere pararse Y un nómada que va de corazón en corazón Soy la hoja en el viento, voy flotando en el aire Soy el agua del río, que nunca quiere pararse Y un nómada que va de corazón en corazón Tú mi luz de inspiración He vencido a todo mi dolor Hoy soy dueña de todo mi alrededor Nace fuego en mi interior Soy la hoja en el viento Donde quiera llevarme Soy el ave que vuela Que nunca quiere pararse Un nómada que va de corazón en corazón Soy la hoja en el viento Donde quiera llevarme Soy el ave que vuela Que nunca quiere pararse Un nómada que va de corazón en corazón Soy la hoja en el viento Voy flotando en el aire Soy el agua del río, que nunca quiere pararse Y un nómada que va de corazón en corazón Donde quiera llevarme Y un nómada que va de corazón en corazón Tú mi luz de inspiración Y un nómada que va de corazón Entre a la tierra